Hola amigos, soy Denise Angul y bueno, estoy muy encantada de formar parte de este editorial de moda, así que un beso inmenso para todos los seguidores de Mariela TV. Bueno, me siento muy contenta por todas las oportunidades que se me han presentado a lo largo de mi carrera, yo creo que esto es así, de llegar y poco a poco ir tocando puertas hasta que sea esa gran oportunidad que yo creo que todas las personas buscamos, ahora la estoy aprovechando al máximo, estoy disfrutando cada momento, cada programa. Segundo que me gusta mucho el estilo urbano, pero como estoy vestida ahora, me encanta, o sea, yo puedo salir feliz de la vida, obviamente no con tacos, sino con unas sandalias más bajitas, pero me encanta este estilo también súper fresco, así como más relajada. Bueno, mi secreto de belleza para la piel, lo más importante es hidratármela y me gusta mucho ponerme aceites esenciales de coco, de almendra, estos aceites que no cuestan mucho y la verdad es que te caen como anillo al dedo. En mi caso, siempre ponérmelo me da ese toque así bronceado, como Beyoncé, como Rihanna, pero a cada uno más, con un presupuesto un poco más económico, logra el mismo efecto. El corazón está muy bien, gracias a Dios. Estoy con una persona ya hace más de 5 años, tenemos una relación estable, vivimos juntos, entonces es una persona que me apoya muchísimo, que está a favor de toda cosa positiva que sume en mi vida, entonces, ¿qué más puedo pedir? Alguien que no se niega nada, alguien que está dispuesto a acompañarme durante todo este viaje y comprende con claridad todo lo que implica esta carrera. Gracias. Gracias.